¿No es cierto que te vayas a casar nuevamente con él y que te vayas a ir a vivir? Magali, Magali, nunca nosotros hemos conversado sobre un matrimonio a no ser que haya sido una broma, un cochineo. Pero de volverme a casar con algo que yo ya pasé una historia, yo no soy nada estúpida tampoco, pues, ¿no? Con el respeto que se merece el público. Yo soy una mujer adulta que tengo que ponerme a pensar mil veces, ¿no? Y yo para casarme tiene que ser, pues, una persona que tenga dinero, pues, ¿no? Pero acá no se ha venido a visitar a venir. Para irte a Europa, perdón. Pero él ha venido con toda su joya con... No, a mí no me interesa lo que él pueda hablar. Yo lo quiero mucho a Luis. A mí es mi amigo, es un loco, pero tampoco dentro de su locura no va a estar hablando tontería, pues, Magali. Porque yo no voy a permitir que él diga que me va a dar una visa para comenzar. A las pruebas me remito. Si él es ciudadano español, que te muestre su DNI español, que te muestre su pasaporte español. Y ahí le creo. Cuatro años en Europa no puedes hacer papeles. ¿Correcto? Entonces, yo, ni usted, ni nadie, a Europa... Lucía, pero él tiene un hijo español. Y de pronto, yo no conozco las leyes españolas, pero de pronto por eso es mucho más rápido. Él tiene un hijo español. Él tiene un hijo español. Pero más no es casado con la señora. Eso lo respalda a él para que saque un carnet comunitario. Con el tiempo que ha estado, de los cuatro años, no cinco. Cuatro años. Pero eso no me interesa, es un mundo de él. A mí me interesa que él diga, ah, Lucía, no. Para comenzar el domingo, que va a ser su pollada, sus tonterías. Yo no tengo por qué ir. Yo tengo demasiado trabajo aquí en Lima y yo en Brasil. Pero el día que llegar... Ahora, para irme, para irme... Pero, Lucía, el día que él llega, te va a visitar, se dan un piquito. Entonces, dejan entrever que... Él no me va a visitar. Yo fui a su casa. Ah, bueno, pero... De sus abuelos. Yo llegué como a las diez y pico de la mañana a recoger sus lentes. Y a dejarle la plata que tenía que dejarle. ¿Y para qué el piquito, pues, Lucía? De repente se emocionaba. Magali, yo me puedo dar un beso con... Yo me puedo dar un beso con Luis, con Jorge, con Juan, pero mientras que no haya un chape... O un... Como antaño, como antaño con Luis. Claro, ¿no? Entonces, no qué para tontería, pues, Magali. Yo, yo... Luis, Luis no es el tipo de hombre mío. Ahora, ahora, pero acuérdate que una vez estuviste casada con Luis. Es que, Magali, Magali, te voy a hablar algo. Yo no me casé enamorada. ¿No? ¿Y por qué te casaste con Luis? Cuando yo me casé, me casé por cólera. Él tenía... Porque su mamá se oponía a nuestra relación y todo. Pero mira, su madre es tan linda, Marisa, yo la quiero mucho. Pero ¿cómo te vas a casar solo para llevarle la contraria a la mamá de Luisito? Y mira tú, pero ¿no viste cómo me divorcié? Pero 20 años tenía él. ¿20 años tenía él? 21. Y tú 55 en aquella época, ¿no? 21 años. Pero eso, Magali, eso no tiene nada que ver. Aquí ahorita lo importante es que yo quiero aclarar algo. Luis no vino a pedirme la mano. ¿No puedes poner otras imágenes de las antiguas ahí de fondo? ¿Cómo dices? Pueden poner todas las fotos que quieran. No, 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 las imágenes antiguas, pues están poniendo solo la del pico, cuando tenemos tantas imágenes de ustedes de hace mucho tiempo, porque la gente, mucha gente que ya no recuerda quién es Luisito. Nosotros hemos estado como 4 o 5 años. Sí, pues, claro. Incluso hiciste un realismo con nosotros. Una relación de 4 o 5 años de... Pero... Pero eso no existía. Magali, yo voy a ser sincera y se lo voy a decir a Luis también. Cuando yo estaba con Luis, casada, así como él me puso los cuernos con X persona que dijo que iba a tener un hijo y a las finales no era su hijo, yo salía con alguien. Hay un tema que dice, a escondidas, mi amor, solamente te puedo ver. No, pero de repente tú sí eras... No, no trape, Magali. Pero tú de repente tenías una relación abierta. Tú sí realmente de repente tenías una relación abierta. Cada uno hacía lo que quería. Él también. Él también, porque él hacía su mundo y hacía su vida. Por eso es que yo dije, no, estas cosas no pueden ir en un hogar. Mis hijos están creciendo, Xiomarita estaba creciendo. Mis nietos también. No, dije, no, no, no. Nos divorciamos. Y nos divorciamos, Magali. Y quedamos como amigos. Como hasta ahora.